que nuestras vidas tienen que ser para ayudar a la gente. Yo siempre y ayer comencé diciéndoles al país y qué bueno y Dios quiera que el país haya presenciado ese debate que en días pasados el señor Diosdado por medio del diputado Talanquera me buscaron para prestarme para una vagabundería en contra de la unidad. No en contra de un partido político al cual yo coordino en el Estado de Aragua, en contra de la unidad, porque aquí yo hablo en nombre de la unidad. Y me dijeron que podían congelar todas las ollas que estaban montándome si solo si yo me paraba en la Asamblea Nacional a hablar del partido Primero Justicia y del candidato, del excandidato presidencial Enrique Capriles Rador.